En un hecho inédito y gracias a la ineptitud del gobernador Francisco Cabeza de Vaca, madres buscadoras de Tamaulipas solicitaron una tregua a sicarios del cártel del Golfo para que las dejen ingresar a un predio conocido como la Bartolina con el fin de exhumar e identificar los restos que se encuentran en la zona. A través de una carta, familiares de desaparecidos enviaron un mensaje a una célula delictiva del cártel del Golfo, conocida como los ciclones, para que los dejen identificar los restos humanos localizados en la Bartolina. Las madres buscadoras apelan a los corazones de los criminales para que les permitan entrar a la región. En contraste, es importante recordar que el gobernador del estado, Cabeza de Vaca, fue señalado en diversas ocasiones de tener nexos con el cártel del Golfo.